Y así se muere un pargo, casi se me va, se me ñangó en esas ramas, pero logré rescatar, aquí podemos ver el señuelo, podemos ver las dimensiones del pargo, vamos a ponerlo aquí, un pargo de un muy buen tamaño, ahí lo pueden comparar con el pie mío, ay qué bueno.